De hecho, cada vez que se habló conmigo para incluirme en una lista, en alguna comuna o en alguna lista electoral, lo que hiciste fue pactar desde adentro de cada movimiento el boicot en mi contra. Por lo tanto, es más que obvio que tus negociados son con gente que no llegaba y que iban a determinar el destino de todos los sucesos posteriores en Latinoamérica. Así que es así de simple, ¿entendés? Es así de simple. Y por eso tenés todas esas patas mediáticas haciendo las cagadas que hacen. Y están desenmascarados todos.